La acción Han pasado muchos años pero ahora lo recuerdo Lamentos que me consumen por dentro Dolores que no pude superar en el pasado Pero ahora los percibo por el viento ¿Cómo quieres que te quiera así? Dime que tiene el que yo no tengo ¿Acaso tiene más dinero que yo? Pero te fuiste esconder, no comprendo Dime que hice mal Te entregué mi corazón y me lo devolviste mal Así es como va No tienes sentimientos, tuviste que avisar Solo quise que tú me quieras Solo quise que tú me quieras Voy a cumplir condena Me quedo en el exilio porque no quiero volver a verte más Ahora te vas y aquí solito me dejas Noto como ese dolor mío aumenta Solo espero que luego no te arrepientas Ya no des marcha atrás y no intentes regresar Ahora te vas y aquí me dejas Noto como mi dolor aumenta Solo espero que no te arrepientas Porque no estaré cuando intentes regresar Dime que hice mal Porque esto ya no es normal Me dejaste sin explicación No lo puedo imaginar No podía ser un buen final Lo que te di yo chico Otro chico no te lo puede dar Dime que tiene el que yo no tengo ¿Qué es lo que te da el que yo no te doy? ¿Acaso tiene el más dinero que yo? Si es por money no comparto ¿Qué es lo que te da el que yo no te doy? ¿Qué es lo que te da el que yo no te doy? ¿Qué es lo que te da el que yo no te doy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!